¿Estás divertido de toda la temporada? Sí, sí, con mucha diferencia. Venga, muchas gracias. Espera, ahora vamos con Marc. Marc, has tenido una llegada en meta increíble con Corchi. Yo le he visto a él que se ha salido en la recta a casi 200 por hora y... ...carrerón tuyo otra vez. Y estás haciendo la temporada genial. Sí, la carrera ha sido bonita. Era un grupo muy peleón y nada. Lástima que la última vuelta, entrando en Curbón, he tenido un susto y entonces... ...venía Corchi por detrás, yo no lo he visto y cuando me he dado cuenta ya estaba a mi lado... ...y nos hemos tocado, pero nada, al final he podido acabar octavo, que es un buen resultado. ¿Te has perdido ya el respeto a los grandes pilotos de 125?